¿Qué se siente esta vibra? Esta canción va dedicada para los dos palmos de estas almas olvidadas Aún las tenemos bien grabadas Estamos cegados, caminamos siempre conscientes Observando el peligro y observando el arrende He decidido no formar parte de tu sistema El que envenena el trabajo de toda mi tierra El que te cierra y te pone detrás de las reglas El que doblega imponiendo con fuerza y cadena Y pronto llegará el fin De tu gobierno fue el invito Tu fuerza es tu debilidad Tu tiranía desaparecida Libertad 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 ¿Dónde está esa gente que se escuche ese ruido? Escucha bien, escucha bien Quiero oír un son de grito de la venta de esta noche ¡No! ¡Oh! 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 Han enseñado a mi gente, presente, unidos y el pueblo, este es más fuerte. Yo no me rico por el día, ni color de piel, ni ciudad. Y mucho menos, por cosas que vengan de lo material. Yo lo que sigo, es que a mi gente la entran de su dignidad. Pero te cuesta, solo causas desafuero y estás hecho de maldad. Y pronto llegará el fin, de tu gobierno feliz, mi fuerza es tu nebulidad. Sinanía desaparecerá. Libertad, libertad sin fronteras que va en la guerra. Libertad, libertad, yo no quiero llegar a mentirme de fuerza. Libertad, yo no quiero ningún otro sin margar. Libertad, algo muy apropiado para la humanidad. Cuesta, libertad, libertad. Libertad, lo llamo a mentirme de fuerza. ¿Cómo está toda esta gente ensenada? Muchísimas gracias Esto fue libertad sin frontera